Me han hecho una cosa para vos. No sé si estará bien. Tyrion Lannister. Os nombro Mano de la Reina. Semana de locura en los grandes bancos españoles. Primero, Ana Botín ha nombrado Mano de la Reina, digo, consejero delegado de Santander, Andrea Orchel. Se trata del banquero de cabecera de su padre en sus grandes operaciones corporativas y de la propia presidenta en la del Popular. Algo que ha generado grandes expectativas de nuevas compras que reduzcan el riesgo del banco en mercados emergentes y que ha dejado con la miel de los labios a sus dos delfines, Ramya Abukair y José García Cantera. Es lo que tiene el juego de tronos en las empresas. En segundo lugar, Francisco González ha adelantado su retirada a fin de año, antes de cumplir los 75, y ha nombrado oficialmente sucesor a Carlos Torres, como se esperaba. En este caso, el mercado no ha puesto tantas ilusiones, porque su única operación corporativa ha sido la entrada en Turquía. Torres será presidente ejecutivo, lo que abre la batalla por ser consejero delegado en BBVA. El sucesor ha dicho que será alguien de dentro, pero nunca se sabe. La salida de FG completa un relevo generacional en la banca tras el fallecimiento de Emilio Botín y el paso atrás de Isidra Fainé, Braulio Medel y Amado Franco, aunque siguen moviendo los hilos desde la trastienda. El más mayor del sector pasa a ser Giuseppe Oliu en Sabadell, que sufrió un accidente muy grave justo la misma semana de la muerte de Botín. Oliu responde que es mucho más joven que González, tiene 69 años, así que los que aspiren a sucederle tendrán que esperar.